hola cómo están amigos y amigas de tejidos mujer moderna pues miren ya les tengo aquí el paso a paso para tejernos este saquito largo está tejido en la técnica de crochet y el motivo es en puntos roncos en un vídeo anterior ya les había explicado cómo se teje este punto y cómo se calculan las medidas o el número de motivos que necesitamos para cada talla en este vídeo les voy a explicar cómo lo vamos a armar y cuáles fueron las medidas que yo estuve utilizando para la realización de este proyecto estuve trabajando con este material se llama panda bambú y que ya lo van a poder encontrar a la venta en tejemania les voy a dejar aquí en pantalla un código de descuento para que compren en la tienda y tengan 10% de descuento aquí abajito en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace a la tienda sin más amigas amigos quédense conmigo vamos a iniciar pero antes de iniciar no se olviden suscribirse activen campanita de notificaciones síganme en mis redes sociales suscribirse aquí al canal a ustedes no les cuesta absolutamente nada y créanme que a mí me ayudan mucho ahora sí vamos a iniciar aquí arribita en la y de información les voy a dejar el vídeo donde tejimos esta muestra ok una vez que ya todas tengan su muestra terminada recuerden que debe de ser exactamente igual a ésta con el mismo número de puntos que yo les indique independientemente del material que hayan utilizado ok entonces a partir de aquí pues ya vamos a iniciar a medir nos vamos a medir cuánto nos mide la espalda y vamos a medir nuestra muestra ok mi muestra mide 20 centímetros y mi espalda mide 50 centímetros entonces yo voy a ver cuántos motivos me caben en esos 50 centímetros 4 motivos son 40 centímetros y 5 motivos son 50 centímetros ok entonces mi espalda les voy a dejar una imagen aquí en en la pantalla yo las tejí con 5 motivos hacia lo ancho que son aproximadamente ya tejidos unos 51 centímetros después de que yo ya calculé mis motivos ahora sí me fui tejiendo para arriba hasta llegar al largo que yo necesito a mi espalda yo le di un largo de 64 centímetros que son cuatro y medio motivos hacia lo largo ok quiere decir que mi última vuelta de motivos pues me quedó así a la mitad del motivo aquí no se preocupen si el motivo les queda a la mitad a la cuarta parte a donde sea que les quede ustedes concéntrense que en que te entender perdón el largo necesario ok eso es en cuanto a mi espalda así yo tejí mi espalda el número de puntos pues ya va a depender del material que hayan utilizado pero si les sirve de referencia pues yo tengo 100 puntos ok recuerden que este motivo es múltiplo de 20 esa es mi espalda ahora me fui con mi frente yo me di mi frente pues obviamente tengo un poquito más de centímetros si consideramos el busto ok aquí ustedes ya determinen la medida que necesitan para mi frente yo estoy calculando 25 centímetros que es la mitad de mi espalda porque recuerden que el frente todavía va a tener una pretina con esta pretina pues completamos los centímetros que nos hagan falta ok entonces mi frente yo lo tejí con dos motivos hacia lo ancho que son aproximadamente 20 centímetros y de largo pues es el mismo largo de la espalda 64 centímetros y 4.5 motivos de largo ok para el frente vamos a tejer dos piezas ok ya tenemos espalda ya tenemos dos frentes ahora vamos a tejer las mangas para las mangas yo les recomiendo que nos midamos la parte más gordita del brazo a ver si se alcanza apreciar esta es nuestra parte más gordita aquí hay que tomar la medida de circunferencia y en base a esa medida pues ya vemos también los motivos que vayamos a tejer en mi caso yo necesite tres motivos hacia lo ancho que son aproximadamente 30 centímetros ese es el ancho de manga que yo quiero aquí ustedes ya pueden poner más o menos motivos dependiendo del ancho de manga que cada quien necesite y de largo yo me di 38 centímetros ok estas medidas que les estoy dando ahorita son sin el motivo elástico sin la pretina o el punto el resorte ok es simplemente el punto rom una vez que terminamos la parte de la espalda y los dos frentes ahora sí ya le tenemos que poner un pedacito de punto elástico ok el inicio de nuestro tejido aquí donde iniciamos con nuestras cadenitas de inicio va a ser la parte de arriba y el parte de atrás y a los dos frentes les vamos a tejer el mismo elástico les voy a dejar aquí a continuación el vídeo para que vean cómo se inicia a tejer el punto elástico y regreso con ustedes para darles instrucciones de la manga vamos a iniciar subiendo con dos cadenas giramos y vamos a tejer un recorrido de solamente puntos altos iniciamos tejiendo un punto en cada punto hasta encontrarnos con el espacio de tres cadenitas en estas tres cadenitas vamos a tejer un punto en cada cadenita pero no los vamos a colgar vamos a tomar la hebra de arriba de la cadenita insertamos el gancho y tejemos el siguiente punto lo mismo y tercer punto igual un punto alto hemos tejido tres puntos en los espacios de tres cadenitas y repetimos el recorrido aquí tenemos un punto entonces solamente vamos a tejer un punto alto se presentan nuevamente nuestros espacios de cadenitas ya tenemos aquí nuevamente nuestros puntos altos y repetimos lo mismo vamos a tejer un punto en cada punto y nos va a quedar así nuestro recorrido vamos a continuar igual por todos y cada uno de nuestros puntos hasta llegar al final al llegar al final de este recorrido vamos a subir con dos cadenitas giramos y vamos a iniciar a tejer puntos altos en relieve se supone que de este lado es el lado del derecho entonces mi primer punto en relieve lo voy a hacer en relieve por enfrente así que inserto mi gancho por arriba rodeo mi punto y tejo mi punto alto normal siguiente punto en relieve por atrás entonces mi gancho entra por abajo paso sobre el punto paso sobre el punto dejo mi punto alto normal y repito punto en relieve por enfrente siguiente punto punto en relieve por atrás siguiente punto punto en en relieve por atrás y voy a continuar con este recorrido de puntos altos en relieve hasta llegar a mi último punto estoy llegando al final de mi recorrido y mi último punto lo voy a tejer en la segunda cadenita de inicio un punto alto normal ya sin relieve esa fue nuestra vuelta número 2 vuelta número 3 subimos con dos cadenitas giramos y vamos a tejer los puntos altos en relieve como se presentan los puntos que están por atrás los tejemos por atrás y los puntos altos en relieve que se encuentran por enfrente los tejemos por enfrente y vamos a continuar igual a partir de aquí vamos a estar tejiendo puntos altos en relieve como se presentan para ir formando nuestro elástico al llegar al final el último punto no se teje en relieve simplemente lo tejemos arriba del último punto o la segunda cadenita de inicio giramos y repetimos tejemos todos nuestros puntos como se presentan y lo mismo al llegar al final el último punto se teje normal yo voy a dar unas 6 vueltas de puntos altos en relieve por aquí les voy a dejar la medida en centímetros y ese va a ser el final de mi pieza entonces esta es la parte de la espalda desde donde iniciamos serían los hombros entonces en teoría mi pieza va a quedar así donde yo inicié es la parte de arriba fui tejiendo para abajo y cuando llegué al largo que yo quería pues finalice con mi punto elástico en relieve ok esta es la parte de la espalda les muestro ahora la parte de enfrente estos serían mis dos frentes ok una vez entonces que ya tenemos estas tres piezas terminadas lo que vamos a hacer es unir nuestras piezas por la espalda por los hombros mejor dicho voy a poner sobre la mesa mi espalda voy a tomar un frente por el lado del hombro ya saben que el elástico el punto relieve es la parte de abajo y aquí voy a coser ok desde el inicio hasta el final todos los puntos los voy a unir voy a hacer lo mismo con mi otro lado voy a coser desde la esquina del del frente hasta el otro frente obviamente pues nos tiene que quedar un pedacito aquí porque los 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 lados del del frente pues no son la misma medida que la espalda ok cuando hagan su unión de los hombros pues vamos a procurar empatar nuestras piezas que empatar significa pues que nuestro rombo no pierda la forma ok si se fijan esta es la unión y tenemos que procurar que aquí arribita pues se siga formando bien el rombito ok la costura que hagan aquí en los hombros háganla como ustedes quieran con aguja o con gancho por el derecho por el revés como ustedes quieran como ustedes se acomoden pero vamos a unir los dos hombros una vez que ya tenemos la unión de nuestros hombros nos vamos a probar nuestra pieza porque aquí esta parte no nos va a quedar exactamente en el hombro nos va a quedar un poquito caído entonces a partir de donde cae el hombro vamos a medir cuántos rombitos necesitamos para lo largo de nuestra manga y lo mismo consideren al final de la manga un pedacito que debemos determinar en puntos en relieve ok no te dejan la manga tan larga porque necesitamos esta parte ok y para medir el ancho que necesita nuestra manga es muy fácil una vez que ya unimos nuestras nuestros hombros vamos a tomar nuestras piezas y vamos a abrir mejor dicho que esta es mi espalda este es mi hombro espero que se alcance a ver bien se supone que ya cosí y ahora yo voy a medir de este lado del hombro el ancho que yo necesito ok midan su circunferencia de brazo de preferencia de la parte más gordita abajo abajito del hombro midan esa circunferencia y vean cuántos centímetros necesitan para la manga aquí ya depende de ustedes si quieren una manga muy justa una manga flojita esta medida la van a determinar ustedes una vez unido medimos y ya con nuestra muestra pues vemos cuántos rombitos necesitamos que caben en la medida que tenemos termina de tejer el largo que necesito para mi manga como les había comentado tengo 1 2 3 motivos hacia lo ancho y 1 2 y medio motivos hacia lo largo vamos a darle forma ahora al puño pero necesitamos disminuir puntos porque a lo largo de la manga pues no hicimos ningún tipo de disminución las disminuciones las vamos a hacer de la siguiente manera aquí en nuestra última vuelta subimos con dos cadenitas giramos y vamos a hacer un recorrido de disminuciones tejiendo dos puntos juntos el primer punto en la primera cadenita punto alto incompleto cuando tengo tres hebras en el gancho tejo mi punto ya tengo una disminución en los próximos dos puntos repito lo mismo punto alto incompleto punto alto incompleto en el segundo punto y cierro todos juntos y voy a continuar igual por el resto de mis puntos tejiendo dos puntos juntos para de esa manera darle una disminución a todo el ancho de mi tejido ok voy a llegar hasta el final y les muestro completé mi recorrido con disminuciones para nuestra siguiente vuelta ya iniciamos con nuestros puntos altos en relieve subimos con dos cadenitas giramos y vamos a iniciar vamos a abrazar la disminución insertando nuestro gancho y sacándolo para que el punto nos quede sobre el gancho este es un punto alto en relieve por enfrente y tejemos nuestro punto normal siguiente punto lo mismo pero el punto alto en relieve por atrás inserto mi gancho por atrás pasa sobre el punto jalo hebra y tejo mi punto alto normal y repito lo mismo siguiente punto punto alto en relieve por enfrente siguiente punto punto alto en relieve por atrás voy a estar abrazando todas estas disminuciones para ir formando mi punto elástico en relieve este recorrido este primer recorrido este primer recorrido de puntos altos en relieve va a disminuir todavía un poquito más el tamaño de nuestro de nuestro puño aunque nos va a quedar como a la mitad de esta medida si quieren un puño más grande más angosto consideren otra vuelta con disminución en caso de que lo quieran más chiquito o alternen una disminución dos puntos altos una disminución dos puntos altos o desde la primera vuelta con disminuciones ustedes vayan viendo si necesitan que todos los puntos tengan disminución o alternan una disminución dos puntos normales disminución dos o tres puntos normales en fin ok como ustedes vayan viendo el ancho de su puño para mí este ancho es más que suficiente entonces voy a continuar con este recorrido tejiendo mis puntos altos en relieve abrazando las disminuciones ok una es por atrás otra es por enfrente y así sucesivamente hasta el final de este recorrido al finalizar nuestro primer recorrido de puntos altos en relieve subimos con dos cadenitas giramos y continuamos tejiendo puntos altos en relieve ahora como se presenta el punto en relieve que se encuentra por atrás lo tejemos por atrás y el punto en relieve por enfrente lo tejemos por enfrente y vamos a continuar con esta misma secuencia a partir de aquí pues ya todos nuestros puntos los tejemos como se presentan siempre en relieve para darle forma al punto elástico para que nos quede de esta manera ok aquí pues ya cada quien va a determinar el largo de puño que necesita para lograr el largo total de la manga yo ya tengo mi manga terminada se las muestro ya tengo también el punto en relieve terminado y esta es la forma final ok una vez que ya tenemos listas nuestras dos piezas nuestras dos mangas ahora sí nos pasamos a nuestro tejido anterior donde tenemos ya terminada la parte de enfrente la parte de la espalda y vamos a unir nuestras piezas aquí tengo ya la parte de la espalda y los dos frentes ya unidos por el hombro esta es mi costura yo uní con gancho y con medio punto por el lado del revés así es como queda esta unión entonces ahora lo que vamos a hacer es unir la manga lo único que vamos a hacer es colocar nuestra pieza por el lado del hombro y la colocamos igual que cuando tomamos la medida de la manga vamos a hacer aquí una unión la unión la voy a hacer yo también con gancho por el lado del revés y con medio punto una vez que ya tenemos la unión de nuestras mangas lo único que nos resta es si doblamos nuestra pieza es unir los costados que vamos a suponer que ya tenemos aquí la unión nuestra pieza ya está lista y hacemos una costura desde el puño de la manga hacia la sisa y de la sisa vamos a unir nuestra pieza hasta abajo todo 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 este es un costado de nuestro saquito hasta llegar al punto elástico ok es lo último que nos resta unión de manga y costado al terminar esta parte pues hacemos la otra parte exactamente igual y una vez unidas y cerrados mangas y costados le vamos a dar forma a nuestro frente también con un punto alto en relieve ok aquí yo me voy a adelantar un poquito vamos a suponer que mi pieza ya está cerrada y les muestro cómo vamos a retomar puntos para el punto pretina vamos a tomar una hebra de hilo nuevo y vamos a iniciar esta es mi parte de enfrente por la parte de abajo y esta pieza pues está del lado del derecho voy a ubicar el primer punto voy a insertar mi gancho y saco hebra aquí voy a subir con dos cadenitas vamos a ir procurando esconder estos hilitos al mismo tiempo que vamos tejiendo toda esta parte de mi pieza está con puntos altos ok entonces yo solamente voy a estar colgando puntos altos en cada uno de estos puntos voy a colocar dos en cada uno este primer cadenita no me cuenta entonces aquí en el primer espacio tejo dos puntos altos y en el mismo espacio otro punto alto y repito lo mismo siguiente espacio dos puntos altos siguiente espacio dos puntos altos el primer recorrido es en puntos altos para tener una base de dónde partir y va a quedar más o menos así ok voy a continuar hasta llegar aquí donde tengo mi motivo de rombos termine de tejer mis puntos altos en la parte del elástico y ahora ya tengo aquí mis puntos del punto rombo aquí los puntos altos se aprecian un poquito mejor entonces yo aquí voy a estar tejiendo en puntos altos primer punto dos puntos altos siguiente espacio dos puntos altos y lo mismo en cada uno de los puntos ok en este primer recorrido recuerden que solamente es de puntos altos y nos está quedando de esta manera ok vamos a hacer lo mismo por todo el frente de nuestro tejido hasta llegar al hombro al llegar al hombro les repito pasamos por la espalda ya estamos nuevamente en el segundo frente y en el segundo frente pues vamos a llegar hasta el punto elástico de la misma manera tejiendo puntos altos arriba de los puntos altos y simplemente colgando dos puntos en cada uno de estos espacios al llegar al final vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí ok aquí pues obviamente ya tenemos un poquito más de puntos pero al llegar al final subimos con dos cadenas giramos y vamos a tejer los puntos altos en relieve un punto alto en relieve por enfrente uno por atrás uno por enfrente uno por atrás exactamente igual al puño exactamente igual a la parte de nuestro tarde de nuestro saquito ok la idea es que del lado de enfrente de nuestro tejido que sería este aquí es donde estoy retomando puntos es que nos quede una pretina así ok esta pretina nos tiene que quedar en los dos frentes el ancho pues el que ustedes decidan yo voy a terminar con mi pieza voy a unir las mangas todavía no las tengo unidas voy a cerrar mangas voy a cerrar costados hago mi punto pretina en los dos frentes y ya les muestro el resultado final y este es el resultado final de nuestro saquito me falta todavía el bloqueo recuerden que yo estoy tejiendo con fibra natural es una combinación de lana y bambú y el bloqueo pues me va a ayudar a darle una mejor definición a el punto rombo ok quiero mostrarles cómo nos queda toda esta pretina alrededor del cuello y todo 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 el largo de nuestro saquito aquí yo me quedé un poquito corta de hilo me hubiera gustado que esta pretina fuera un poquito más ancha pero el hilo ya no me alcanzó recuerden el material con el que estuve tejiendo es este panda bambú y me llevé 500 gramos en una talla mediana ok todas estas arruguitas que se le ven a los rombos se le van a quitar con el bloqueo quiero mostrarles también el interior para que ustedes vean la costura que yo hice con medio punto espero que se alcance a enfocar bien todas las uniones las hice con medio punto no se aprecien muy bien lo voy a poner yo creo sobre sobre la mesa pero miren este es el interior es el cierre de medio punto y en la parte de arriba pues se ve muy muy bien se ve muy parejito este es la unión también de las de las mangas con medio punto por el lado del derecho y por el lado del revés pues nos queda una costura muy muy bonita creo que aquí se alcanza a apreciar un poquito mejor como son todas las uniones de nuestro proyecto ok espero que este vídeo les haya gustado que se animen a tejerlo ese es un tejido muy rápido pareciera que es un poco laborioso pero pues estamos tejiendo motivos de tres motivos para la manga dos motivos para el frente y cuatro motivos perdón cinco motivos para la espalda motivos a lo ancho ok y este es el resultado final ya no lo bloquee porque ya quería mostrárselos pero síganme en mis redes sociales instagram o facebook y les voy a mostrar ahí el antes y después de un tejido bloqueado les voy a dejar también con imágenes para que vean cómo se ve ya puesto si este vídeo les gustó regálenme un like suscríbanse al canal síganme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima y